Arranca Blavie 4x4 Tengo puciąle en cada uno, las primeras 4 ¡Ja! 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 ¡Que la Copa de Argentina! Ah, que la copa de Argentina Y vos estás decayendo como la economía en la esquina Estás haciendo y yo te asesino ¿Cuál era la temática? ¿Más hambre que el vino? Ey, negro, tú mames las bolas Sabes que yo siempre le pongo peso al dólar La verdad que no puede contra mí Vos no tenés valor Porque el disco no lo tenés vos En realidad te mato porque lo hago así En realidad sos un novato Mato todo el estilo En realidad kill te mato visto ahi Te hablo porque estás decayendo como el peso Te supera algo a la niña O a mí me triplugan los 2016 20 kilómetros, la verdad que a este kill Yo tengo valor en cualquier idioma Por eso te digo Mitay y turi Calzón bocácter Te gusta pa' aclararse Yo no he entendido que dijo este parte Pero a una cosa que quedas al calarse El valor que tuviste Solo puede suicidarte El valor que me dice solo puede suicidarme Porque le di hasta mi vida al puto arte En cambio vos pendejo, no crees que seas tan grande Que siempre yo te gano cuando nos cruzamos en Ander Cuando nos cruzamos en Ander le agarro el micro Meto el cigarro en la hambre y te crucifico Básame y ahora te rectifico Yo soy el valor monetario porque te multiplico Aplausos, 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 aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos porque acá se está haciendo aquí Aplausos, acá se está pillando el peso